bienvenidos a un nuevo vídeo del día de hoy venimos con un chisme de bomba chisme bomba oiga esto ya parece la vaga de hoy espera de resenar no me mando por eso por mencionar ese programa buen día buenas noches buenas noches buenos días bueno la noticia fue en el día pero miguel siempre se levanta en horas de la tarde porque tiene su horario peor es la realidad ojalá místico lo que no es el día de menos con un chisme bomba como yo ya había dicho ahora a sol díganle sabor más que ahorita trajo los mapas de de orguación entonces hoy venimos con un chisme bomba un chisme no 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 ahora que tenía el mundo desde cabeza literalmente nadie se esperaba esta noticia y es que se descargue él es oficialmente daros aludio contratación del año contratación del siglo bueno como la quieren llamar de cargill por si ustedes están viviendo debajo una piedra y por si ustedes no se lo saben de cargill duró 508 días como campeona de tvs fue la primera campeona de tvs recordemos que se lo ganó a ruby todo junto en un torneo y la verdad es que lo hizo muy bien que cargill tiene bastante bastante potencial y si no estoy mal ella va directo al man roster tengo entendido así me me volví a pena a meter en esos chismes de esas páginas huevetas pero dígan sólo a mis algoritmos de las redes sociales porque es que literalmente yo le digo a mis redes sociales no quiero spoilers de tales empresas y a los cinco momentos tan interesado para ti te descargué firma con darle por no se quita total a estas cosas a mí ahora es cuando sasha va a darle y es uno contra uno pues dicen por ahí las malas lenguas y la mía que lo repiten que sasha que sasha banks no ha quitado el el de antigua superestrella de wwe ni ni nada de esas cosas y estos son los típicos chismes bombas como que se despierta jade versus cora jade con patas ese ser un buen combate pero es que fue qué pasó con cora por así ya no ha sido la misma ya ya o sea pura derrota derrota tras derrota tras derrota tras derrota a eso no vamos para nada no vamos para nada estamos en la pena y es bien porque supuestamente tal o tal o y lo confirmó y es que ellos fueron los primeros en confirmar la noticia así que damas y caballeros preparan sus motores diría chiquita y barquash vamos a leer qué ha pasado entendamos un poco más este contexto jade cargill es una estrella en ascenso en la lucha luvia profesional y ex campeona de el y wrestling en aw firmó con tal o tal o y dijeron funcionarios de la promoción de y es bien ahí es bien cargill quien fue la campeona de tv es con el reinado más largo en aw y apareció en la televisión de aw hace apenas dos semanas comenzará con tal o tal o y el martes en el performance center en orlando florida dijeron funcionarios y recuerden que hoy es martes esa noticia es del 26 de septiembre o sea hoy o sea jade cargill ya empezó hoy en la esta de del performance center será que vemos en exy para para las personas que tienen el directo será que vemos en exy o será que no 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 la debutan así como tan rápido en 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 tableta lo vi hoy reaccionamos a nexty vamos a tocar reaccionar a nexty saben ah vamos a tocar yo ese preferido que aparezcan un show semanal atacando a alguien y fue no sé bro ya es que es muy muy cliché ya ya era mejor que como que a cargill eran algo por lo alto aún aún no está claro si cargill era directamente al rostro principal de tal o la vida de tal o tal lo vi o sector a primera su marca en desarrollo en exy por eso toca ver en exy hoy que puede ser todo es el último en exy hoy hoy es el último en exy antes de de no mercy pero bueno que no merece este domingo toca tocarlo también cargill cargill de 31 años lleva sólo dos años luchando profesionalmente su debut en el ring se produjo en editarlo como parte de una lucha por equipos mixtos de alto perfil en marzo de 2021 ya se asoció con la leyenda de la nba shaker orneal contra coe rose y red velvet rose uno de los mejores mentores de cargill en su nightmare factory en georgia firmó contra los dolos del año pasado después de ayudar a fundar editalo en 2019 y encabezo resumenia 39 clásico que no hemos podido olvidar todavía ese es creo que en realidad va a ir a raro porque la publicación que se oficializó en y es de osnador dijo que dijo tendríamos ayer cargill mondiana road pues de hecho tengo entendido en la entrevista que dio jay cargill esos principales oponentes son charlotte player naya jacks y otras cosas así dijo nadie nadie papá que quieres enfrentarte a nadie jacks manito porque te quieres enfrentar a nadie jackson te van a destrozar weón yo lo mando a smg down la verdad hace falta femenina y en smg down es donde está charlotte play que fue cierto smg down es así entonces siempre te comes la caga weón no no sé por qué cargill fue el primer campeón de editalo tvs y mantuvo el título desde el 5 de enero de 2022 hasta el 28 de mayo de 2023 un lapso de 508 días como se los mencioné al inicio del vídeo el nativo de florida es considerado la nativa o sea yo creo que esto ya es traducción porque esto está siendo traducido por google traductor weón el florida es considerado mayor feature starting progressing a video el facebook el facebook el facebook el facebook pero este dato no me lo sabía su compañero el ex jugador de los rojos de clinton y brandon phillips y phillips son propietarios de un equipo para un lanzamiento rápido profesional el texas smoke pues no me lo sabía si jade le gana a nadie sería tremendo push que teniendo se da más control por dios y triple de hecho no voy a caen ya caen de mes control esa facción está muerto por favor no haciendo más oiga porque la cámara siento que está como ese enfocado es que me presionó el resto ha pasado ya está mejor pero si acaba de salir campeona bro como se va a car y o cuántos días de campeona ni 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 tres semanas yo creo más o menos casi lo mismo bueno espero les habidos al vídeo de nuestros comentarios de que les parece esta noticia es un chisme bomba un mes necesito volver a dar lucha espero los amigos el vídeo si me gustan si nos vemos el próximo vídeo